hola amigos estamos con una ford ranger motor power stroke 3.0 vamos a mostrar cómo sacar el viscoso del ventilador en los mejores los casos poniéndole una llave 32 a lo que sería la masa del viscoso o a la tuerca como quieran llamarle la la masa de la bomba de agua donde tiene la rosca macho es rosca derecha o sea que si aflojan para la izquierda la la llave 32 que en este caso llave 32 este va a aflojar si no afloja porque está muy duro en este caso nos pasó hemos puesto en uno de los tornillos que agarra la polea de la bomba de agua que tiene cuatro tornillos hemos puesto un tornillo más largo y hemos puesto esta planchuela para que trabe para que no gire la polea de la bomba loca y podemos aflojarlo siempre para el lado izquierdo ven acá ya lo tenemos flojo el viscoso de la correa ahí vamos girando una vez que aflojó girando y vamos a salir en este caso no tenemos puesto el encauzador de aire que manda que manda el aire directamente al radiador para que tengan una mejor visualización fíjense cómo hemos puesto en uno de los cuatro tornillos que tiene la polea acá de la bomba de agua una planchuela para que haga tope y no gire loca y podamos hacer fuerza y poder aflojar la tuerca del viscoso que es rosca derecha bueno amigos espero que les haya servido no olviden de suscribirse a mi canal y les mando un abrazo enorme